Quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy para que tu alma sea lo más de mi, besame con frenesí dame la luz que tiene tu mirar y esa ansiedad que yo en tus labios vi esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí allá en el beso que te di, alma, piedra, corazón y que sabes tu sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy para que tu alma sea lo más de mi, besame con frenesí Música Hay en el beso que te di, alma, piedra, corazón y que sabes tu sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy para que tu alma sea lo más de mi, besame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Si te gusta a ti llevar la camisa sin botón, cásate y verás Un zapato sin botón, la otra media de un color, cásate y lo tendrás Si te quieres afectar y la villa no encontrar, cásate y verás Si jamás quieres hallar las cosas en su lugar, cásate, cásate no más Cuando vayas, cuando vayas a viajar y a las tiendas a comprar, te dirá negrito ven Ya verás que la mitad de la mañana pasará, ven comprar solo un sostén El tetero del mayor, los pañales del menor, tendrás que buscar A la playa llegarás y no te podrás bañar, cásate, cásate y verás Si te gusta a ti llevar la camisa sin botón, cásate y verás Un zapato sin botón, la otra media de un color, cásate y lo tendrás Si te quieres afectar y la villa no encontrar, cásate y verás Si jamás quieres hallar las cosas en su lugar, cásate, cásate no más Cuando vayas a viajar y a las tiendas a comprar, te dirán negrito ven Ya verás que la mitad de la mañana pasará, ven comprar solo un sostén El tetero del mayor, los pañales del menor, tendrás que buscar A la playa llegarás y no te podrás bañar, cásate, cásate y verás La playa llegarás y no te podrás bañar, cásate y verás El pollo de Carlitos, que sabrosito, el pollo de Carlitos, que bueno está Míralo, gózalo, mira que bueno está Míralo, gózalo, mira que bueno está Esto no es cosa de ensueño, es realidad Y tiene todo el embrujo, el pollo de Carlitos, que sabrosito El pollo de Carlitos, que bueno está Míralo, gózalo, mira que bueno está Míralo, gózalo, mira que bueno está Esto no es cosa de ensueño, es realidad Y tiene todo el embrujo, el pollo de Carlitos, que sabrosito El pollo de Carlitos, que bueno está Míralo, gózalo, mira que bueno está Míralo, gózalo, mira que bueno está Míralo, gózalo, mira que bueno está ¡Gracias! 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 Por alto que esté el cielo en el mundo y por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no corre por ti Amor es el pan de la vida amor es la esencia divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Lo más que se oponga al destino serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida, amor es la esencia divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no borre por ti Amor es el pan de la vida, amor es la esencia divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida, amor es la esencia divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer Por una mujer